hola amigos bienvenidos a otro vídeo más en este caso vamos a realizar un kit antiguo de la casa de jimmy un kit un poco raro no será con los estándares de ahora pero es el único grumman e2 así que vamos al vídeo y como les decía es el grumman e2 a hockey en escala 172 de jimmy es una caja antiguo antigua así que me da un gusto un placer compartir este vídeo con ustedes vamos a hacer una revisión de sus laterales un poco de la reseña vamos a ver ahí y vamos a ver su contenido vamos por sus instrucciones y sus partes que lo constituyen vamos a ver el plato vamos a sacarla de la gráfica que tiene para no dañar la fundita se queda ahí mismo si saben que esto es de paciencia es un kit en alto relieve con líneas de grabado en alto muy finitas muy finitas aquí por lo que hay que tener mucho cuidado un momento de ahí si le pueden apreciar son bien finitas infinitas vamos por sacarle la grapa me lo he sacado previamente pues bueno para que vean como viene este kit un poquito viejo de nuestra época vamos por la sección de los motores mucho brillo tengo un poquito de brillo de aquí en esta parte los motores están en bajo relieve con sus ramachitos bien chiquititos ahí se puede apreciar unos ramachitos muy finitos si sus pilotos son chistosos y vamos a guardar esto en su respectiva fundita un poco de rebaba podemos ver que tiene un poco de rebaba nada de preocuparse o de asustarse con una buena ligera se borra todo eso vamos por la sección de las alas 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 con sus alas el corte para hacer las luces colocar las luces es un kit viejo ahí está no le pide mucho favor a los actuales en ciertas partes ahora con mucha técnica láser, 3D, resinas fotograbados, sacas bastante provecho el modelito vamos por la sección del fuselaje igual saquemos de la grapa vamos a ver este fuselaje y que era la diferencia de este con el E2C era la nariz tiene una nariz corta vuelta el E2C tiene una nariz más puntona y ya viene con nueva aviónica por supuesto motores más potentes y demás cosas un poquito y el estabilizador horizontal como les digo es un mix entre alto y bajo relieve aquí así que mucho cuidado en el asamblaje y el peso el peso no nos olvidemos estos estabilizadores verticales es un tejedor como les indicaba típico de la época vacío simple y sencillo vamos a su parte acristalada veamos cómo los van un poco un poquito de ligero pero guardan nitidez son nitidos ahí a lo mejor sí un poquito de ligero pero se mantienen claros y transparentes si ahora hacemos la prueba de vamos a ver que no un poquito distorsiona pero no está mal estos tienen defectos de rellenado un gran defecto que será corregido con a lo mejor reemplazando con acetato se perdió la abertura aquí se magnetizó ahí todo ahí también estaban los los laterales los luces de formación si tienen su cuellita igual lo que le corregir esto si es trabajito extra vamos vamos las décadas aquí si ven las décadas un poco amarillentas lo que decidí reemplazarles con unas de esta casa que se ven mucho mejores aquí 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 está para el jockey c sí y para el jockey b sí entonces nos toca hacer este de aquí sí y aquí están las reglas el papel azul y esto con la finalidad de evitar el copyright el copyright son copiadas bien finitas con su buena data y esto es una corrección sí algún algún boot number que hace falta que no salió y se lo tomaron mal ahí se lo tomaron en cuenta en su debido momento ahí guardamos también y vamos la hoja de instrucciones con unas dos fotos del E2A lo que viene en la caja sí y sus pasos en el celular y bien simple rapidito con fotos reales eso es lo bueno tiene una pena que se hayan dañado las décadas para hacer una versión más simpática pero bueno no nos vamos a aportar hechos los exquisitos en este momento la colocación del plato sobre su caballete y aquí le podemos ver en vuelo por adicional en el reverso de la caja viene el esquema de pintura aquí viene todo el... y el zoom y lo vamos a aportar una especie de en la calle deberían haber puesto en una hojita más de instrucciones se han quedado 10 ahí de ese lado tiende a ensuciarse la caja pero bueno vamos a darle su calificación a este vintage sobre un 10 se merece un 7 entre 6 y 7 y nos estamos viendo en el próximo video chau chau